Es Tan Extraño Porque este amor no es tan prohibido Porque el amor es el que manda Y se hace que no pierdas la esperanza Porque el amor todo lo puede Y aunque se bien que el viento en contra Viene gracias a ti hoy en mi vida Es el amor quien manda Música Eres la luz que alumbra mi caminar Ya no hay tinieblas, ya no hay miedo de andar No imaginaba en lo que te has convertido Hoy te he vuelto a mi ángel guardiar Incultable ha sido el destino Quien se puso en mi camino Y el corazón es testigo Que este amor no es tan prohibido Porque el amor es el que manda Y se hace que no pierdas la esperanza Porque el amor todo lo puede Y aunque se bien que el viento en contra Viene porque el amor es el que manda En quien yo pongo toda mi confianza Porque el amor todo lo puede Y a nuestro amor ya nada lo detiene Gracias a ti hoy en mi vida Es el amor quien manda Música 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 Música